...fresco, nos da como envidia lo fresco que está Pedrito el día de hoy, pero ya está con nosotros. Hola Natalia Moretti, ¿cómo está la cosa? Hola amigos, gracias por la paciencia. ¿Cómo está? Habían inconvenientes de tráfico que te alejaron de nosotros por unos minutos. Inconvenientes de tráfico y de buscar situaciones de cómo venirme, porque cuando uno no tiene carro. Tu auto está en el doctor de autos. Mi auto está en el doctor, poniéndose bonito, haciéndose cambio de look. Ah, muy bien. Entonces... Tu carro está cerrando ciclo. Está cerrando ciclo. Se está cortando la pollina el carro. Sí, sí. El carro llega con pollina nueva y se inscribió que se en pilates. De repente se hizo una hidratación, ¿sabes? Para estar más brillante. Y, coye, vale, muchas soluciones de movilidad, pero creo que también hay demasiada demanda. También, bueno. Entonces, bueno. Si uno era como pico. Un poco complicado a la hora pico poder llegar hasta acá, pero acá estamos con ustedes. Obviamente no íbamos a dejar de estar acá. Nunca. Rápidamente. Bueno, mientras nos dejan, pues, mientras tengamos trabajo. No, claro. Pero nos escribe ya... Toca madera, toca madera. Ya nos escribe Carlos Prieto, que hay recomendación de series y películas para ver mientras estoy de reposo. Ah, ¿verdad que lo operaron de la vesícula? Ay, hoy, verdad. ¿Fue de la vesícula? Sí, de la vesícula. Aquí no se diga que nosotros no estamos pendientes de nuestros oyentes. Uno está pendiente de qué le pasó a verlo a nuestros oyentes. De qué le pasó, de cómo va el reposo, de qué estás comiendo. Cómo va el reposo, cómo va la dieta. Bastante piña. No sé si puedes comer con la vesícula piña, pero dime. Cuidado con movimientos brujos porque son movimientos abdominales. Con mucha paciencia. Mucha paciencia. Yo te recomiendo, aquí hemos recomendado The Deepest Breath. Te iba a decir. La inspiración más profunda. Mucha gente todavía no la ha visto. No la ha visto, véanla. Y darse el lujo de ver este documental. Está bien chévere. Y se está hablando mucho. Voy a hacer la tarea hoy o mañana de ver la nueva película de Adam Sandler junto a su familia. Dicen que es la mejor entrega de sus películas en todos los tiempos. O sea, de las mejores películas que ha hecho Adam Sandler. Adam Sandler tiene como esto donde hace obras de artes de comedia o mala película. Tiene como esta línea entre... Él es blanco o negro. Sí, que Adam ya... Lo da todo o no lo da nada. Yo sigo siendo fan de Adam Sandler porque es un tipo que ha logrado crear con Happy Madison Productions el tipo de contenido a su estilo y lo que él quiere hacer. Sí, sí, sí. Y con sus narrativas. Pero en este caso, las protagonistas de las películas son sus hijas. Y la película se llama como... Y su esposa. Y la esposa. Y es como, no estás invitado a mi bat mitzvah. El bat mitzvah es este paso dentro de la religión, dentro del judaísmo, que entiendo sucede en el caso de los hombres alrededor de los 12 años, alrededor de los 11, si hay alguna persona que profese o que sea parte de la religión. Que nos pueda decir, porque nosotros seguro metemos la pata. Yo aquí estoy tratando de lo que tengo más claro. Y el bat mitzvah es el equivalente para las mujeres dentro del estudio del judaísmo. Y está divertido que hagan comedias culturales con esto. Adam Sandler, de familia judía, pues entonces se mete a hacer comedias culturales que aparentemente está divertidísima la película. De hecho, él siempre intenta como involucrar el judaísmo en muchas de sus entregas. Y que bueno, además él tiene un grupo de actores con los que trabaja, un grupo de músicos y de gente con la que trabaja. Bueno, entre ellos Andréa Ferrero, que trabaja en la música. Te iba a decir, hemos tenido a Andréa Ferrero varias veces acá en el programa de entrevistarla, que justamente a Andréa le da clases de guitarra a sus hijas. Le dio clases de guitarra a las dos de la película. A las dos que están saliendo en la película. Entonces, se está hablando mucho de eso. Así que cuando tú que estás de reposo, vela y nos avisa. Exacto, pero primero escúchanos, ¿ok? Se termina el programa y puedes ir a verlo, puedes ir a verlo. No nos dejes, por favor. Sabemos que la película está buena. Entonces, por ahí, estar pendientes de en qué otra serie podemos recomendarte. Natalia había hablado de esta serie, The Summer I Turned Pretty. Bueno, pero ya. Cuando la gente está de reposo, tiene que verlo todo. No, ¿sabes qué prefiero que puedas ver? Si quieres ver algo de romance. ¿Pero por qué no se te quiere recomendar? Porque no creo, o sea, siento que me puedo cancelar, autocancelar, me encanta. No. Antes que alguien. Pero no creo que le guste tanto. O sea, no sé, dependiendo de cómo son tus gustos. Siento que es una película, sí, muy... Bueno, yo te voy a decir la verdad. Muy teenager. Yo, cuando estaba en mis años más tempranos y tenía menos herramientas sociales. Carlos Prieto, por su foto, obviamente no lo va a ver. Pero esos son prejuicios. A lo mejor Carlos Prieto es un romántico empedernido. Mira, Carlos Prieto tiene su foto. Primero algo que dice Tropicana. Atrás como que en un local así chévere. Pero a lo mejor es un tipo cercano a sus sentimientos. Sí, yo creo que Patine Cara, que es un tipo cercano a sus sentimientos. Con cara buena gente. Sí, sí, 100%. Entonces puede estar cercano a sus sentimientos. Tiene buen corazón, fíjate, por la foto que estoy viendo de perfil. Yo confieso. Voy a empezar a leer fotos de perfil. Para yo chancear cuando era más chiquito, en épocas colegiales. ¿Qué hacías? Yo leía la revista Tú para saber de qué hablar con las muchachas que me gustaban. Esto es lo más cuchi del mundo. Porque, hermano, yo no tenía fuentes de información. Y yo me metía a leer para poder hablar. No, pero tú tenías varias fuertes informaciones porque tú eres hombre con hermana mujer. Claro, pero era más chiquita. Mi hermana tenía la regla que yo no le podía echar los perros a su amiga. Bueno, pero más allá de eso. Era una regla en mi casa. Tú como que conocías bien el how to de las mujeres. Pero uno cuando tiene 16, 15 años, tú no tomas en cuenta a tu hermana como un ser humano. O sea, es tu hermana. O sea, y no lo estoy diciendo, o sea, no lo estoy diciendo, efectivamente, es tu hermana. No es, en tu cabeza es tu hermana. No es una mujer. Claro, claro. Es este alienígena ella. Es este alienígena que había hablado y que cuando estás aburrido le tiras un par de medias. O sea, es mi hermana. No es una mujer. O sea, quiero ser específico en lo que estoy tratando de contextualizar en ese momento. Entonces, yo tenía 15, 16 y mi hermana tenía 13. A ver, alguien pregunta que si eres Team Conrad o Team Jeremiah y yo no sé qué significa eso. Ay, Dios mío. Lo hemos dicho varias veces acá. Ah, los equipos de Summer of the Sun Pretty. Miren, quiero que sepan que termino esta segunda temporada no teniendo personalidad y siguiendo al director. Soy Team Jeremiah. Team Jeremiah con todo. Siento que Conrad necesita, que es uno de los personajes de la, no diré más, Conrad necesita ir a terapia. Yo no ponía póster en ningún lado. Yo solamente leía para estar informado de los temas y que cualquier cosa, cualquier tema que saltara, yo tuviera algo que aportar, romper el hielo y bueno, uno acercarse. Mira, necesito, necesito, es que no sé si decir esto porque esto es un popular opinion con todo. Bueno, dilo antes de escuchar música. ¿Qué piensan sobre las imágenes que están saliendo y los videos que están saliendo de la gira de RBD? Dejo esta pregunta acá. Hay gente que le dio cringe. Sí, ¿verdad? Y al regreso tendremos entrevista. Oye, vale, yo creía que era la única, me daba pena y todo decirlo. Hay gente con cringe porque el problema es que ellos ya tienen 43. Vamos a escuchar What a Ti de Karol G y Aldo Ranks. Esto es Dale la Vuelta. Al regreso, la gente de Noches de Impro con nosotros para hablar de Sin Consecuencias en Dale la Vuelta por la Mega. Donde sea. Un año más.